El Rabino Bergman Este hombre de religiosa cabeza tapada es el encargado del medio ambiente en nuestro país lo que tiene que ver con el cuidado de los desechos en los ríos los incendios, el oxígeno, el agua Él dijo cuando sumió que no sabe nada de este tema pero bueno, nada Él tiene esa responsabilidad Una vez se incendió el sur y pidió rogar a Dios que lo único que se puede hacer Le sacaron el área esta del fuego hace poco Pero lo vimos en fotos que nada tienen que ver con lo que es su tarea habitual Lo vimos vestido de arbolito Lo vimos con los dos televisores enormes que se trajo de Chile en el aeropuerto se hicieron muchos memes nos hemos reído de todo eso Un hombre simpático de buen humor Ahora dijo que se va a disfrazar de basura posiblemente para campañas que tienen que ver con los residuos y dijo que se va a disfrazar de sirenito Todo esto lo van a ver en Clarín principalmente en todos los demás diarios de sirenito ¿Por qué se disfraza a este hombre? No sé Quizás por buen humor por simpático No, no Serenito no No se va a poner la tapa de un yogur en la cabeza Sirenito Y dice que se va a calzar el disfraz para que hablemos del mar Bueno Para que hablemos del mar disfrazate de Aquaman si querés hablar del mar de Nemo No creo que Disney o Marvel te vayan a hacer un problema por la franquicia Pero de sirenito Bergman Bergman Y si no presentate así al natural Ya sos medio pescado, ¿no? Es más, mira para darle un toque acorde a tus antepasados disfrazate de Gefilde Fish Pero de sirenito Qué raro Porque además el problema que tiene el sirenito es que no tiene piernas no puede caminar ¿Y cómo vas a hacer para mantenerte en pie? ¿Cómo, Sergio? Ah, de la misma forma en que te mantienes en el ministerio haciendo la plancha Bueno, sí Entiendo Porque no sé si te acordás Mordisquito Ahora te hablo a vos Mordisquito del siglo XXI Que Bergman en casi dos años de gobierno no hizo nada porque bien lo dijo él mismo cuando lo designaron en medio ambiente Yo no sé del tema Te lo repito Él lo dijo Lo puede ver Yo no sé de este tema ¿Vos te imaginás el escándalo que se hubiera armado si un ministro kirchnerista decía yo no sé del tema después de que fuera nombrado? Esto pasó también en Aerolíneas con el tipo que está en Aerolíneas ahora no la anterior El que está ahora Yo no sé del tema ¿Sabés cómo te tendríamos que haber aguantado con tus comentarios en los foros de Clarín esos que escribís con mayúsculas y con muchos signos de admiración? ¿Sabés cuánto meme flyer y tweet ironía sarcasmos de chuma de barrio hubieras dicho si el ministro era uno de Cristina? No, pero a este no A este que cuando le dijeron te vamos a dar medio ambiente solo le faltó preguntar perfecto y a quién le dan la otra mitad Jajaja medio ambiente no sé si aceptás todas las burradas y te callás Este tipo dijo lo más útil que podemos hacer en el verano es rezar A ver Mordiquito todavía seguís repitiendo la necedad de que un funcionario del gobierno kirchnerista dijo que se podían comer con 6 pesos por día lo que no era cierto pero cuando un funcionario macrista encargado de prevenir y combatir los incendios de bosques e inundaciones dice que lo más útil que podemos hacer en el verano es rezar vos hacés que no escuchás esto lo estoy hablando a vos esto a vos ¿por qué te haces el sordo? ¿por qué tanta necedad? debes tener el mismo espíritu crítico para con cualquiera ¿querés cerrar la grieta? ¿de verdad? yo te acepto que López no debió estar en el puesto que estaba que era un delincuente un tipo al que no le importó jamás la patria y hasta te acepto que para que estuviera ahí hubo alguien que hizo la vista gorda vos entonces aceptame que estamos frente a un inepto un inútil un ignorante un ñoqui en definitiva ¿te acordás que se le dice ñoqui a aquel que es inoperante que no labura en lo que tiene que laburar y sin embargo cobra plata? del estado tuya de mía aceptame que estamos frente a un tipo de esta calaña y que después ni siquiera aprende no sabe sigue sin saber nada un ñoqui un tipo al que le pagamos para que no haga nada pero no termina ahí además dice que se va a disfrazar de hombre basura ¿qué es esta boludez? un luchador de titanes en el ring ¿qué es el hombre basura? ¿qué es el hombre basura? pero bueno si quiere hablar de la basura empecemos por el vertido de residuos tóxicos que hace la fundación raíces sobre un arroyo que corre al lado de las casas que hay en colonia a Bigdor en Entre Ríos hablemos de cómo la fundación judaica conectada con raíces promovió allí una fábrica de quesos y un tambo que son los que vierten los desechos sobre el pueblo y hablemos de cómo el hombre basura usó de trampolín para la política la fundación judaica y fue director ejecutivo de raíces o sea el mismo tipo detrás de estas dos fundaciones que intoxican el medio ambiente es el responsable de cuidar el medio ambiente te das cuenta te necesito a vos para que critiques este tipo de cosas que no van que no cuadran pero ahí no terminan las responsabilidades del hombre basura como se quiere ahora investir que va a puentear al congreso autorizando a fumigar con glifosato a una cuadra de distancia de las viviendas habitadas estoy hablando del veneno más poderoso que existe mientras la justicia en buenos aires chaco formosa santa fe y salta prohíbe fumigar a menos de un kilómetro y medio o sea 1500 metros Bergman el hombre basura quiere que se fumigue a un metro Bergman responde así a los propios intereses de los productores agropecuarios agrupados en sus cámaras y a Burial el ministro de agroindustria quienes le pasaron un informe que el hombre basura aceptó sin inconvenientes ¿entendés de qué estamos hablando mordisquito del siglo XXI? Bergman que tiene que defender el medio ambiente autoriza que se fumigue con glifosato a una cuadra de distancia de la gente porque los principales interesados en hacerlo se lo piden deja al zorro al cuidado de las gallinas a Gracie en el pelotero a Chano en el registro de la propiedad de automotor y voy a ser otra vez sincero con vos mordisquito es muy probable que la política que el kirchnerismo tuvo con los ojeros sobre el tema no haya sido lo suficientemente rigurosa con estos intereses poderosos que lo enfrentaron y trataron de destruirlo durante la 125 pero nunca nadie permitió que se utilizara el glifosato a una cuadra de la gente que se la envenene por guita solo por guita porque esto es por guita la corte suprema en 2016 pidió una distancia mínima para la fumigación de mil metros y la justicia santafesina exigió que fuera a 1500 metros y sabes que las plantas aumentan su resistencia y hay que poner cada vez más kilos de glifosato en 1996 fueron 3 kilos por año y hoy son 12 las plantas aumentan su resistencia pero la gente no y sabes que mordisquito cuántos argentinos están expuestos al glifosato 12 millones 12 millones de personas pueden ser afectadas por malformaciones congénitas pibes que te nacen todos deformes con dos cabezas 7 dedos en cada mano problemas respiratorios neurológicos alergias abortos espontáneos y cáncer nada más ni nada menos que cáncer y el hombre basura avala este lento genocidio reduciendo a 100 metros las áreas en las que se puede fumigar pero qué clase de ministro es este le deja las manos libres a Monsanto no es un tipo no es un vecino Monsanto te recomiendo un documental si a vos te gusta verlo el mundo según Monsanto no está hecho acá está hecho arriba el mundo según Monsanto si en estos días muero por un accidente entre las 10 personas que me pueden matar entre ellas está Monsanto porque es el que maneja el titiritero de todo en el mundo de esos grandes poderes que no sabemos cómo se llaman uno de los apellidos es Monsanto que ahora fue comprada por Bayer para que los poderosos hagan su negocio y una empresa privada arroje el veneno que nos va a asesinar Bergman Rabino respetable Rabino sí, de origen judío no es capaz de asociar esos 12 millones de argentinos con los 6 millones de judíos muertos por el glasiclón B que fabricaba la empresa Bayer Bayer fabricaba el gas que mató a 6 millones de judíos vaya está bien sobrevive la empresa y hace la aspirina todo lo que quieras pero también sigue intoxicando ah, también puede ser Bayer que me mate la misma que hoy fabrique el glifosato la misma que hoy participa en un programa en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que se llama mi escuela saludable ¿quién la auspicia? escuchaste Mordisquito una envenenadora serial recibió la veña del jefe de gobierno para que le digan a los pibes de 10 años que lo que hacen está bien y como si esto fuera poco le dan un programa en la televisión pública en la televisión pública que se llama locos por el campo mirá si serán cínicos solo le faltó ponerle enfermos por el campo porque el glifosato enferma pregúntale a cualquier médico cualquier científico el glifosato enferma la proximidad con ese tóxico enferma ah, pero ahora no te quejas de que ese programa lo hacen con tu plata como con 678 ahora que el gobierno le dan un espacio en los que por mera ambición matan a la gente vos violín en bolsa Mordisquito del siglo XXI te conozco sincerate yo sé que vas a decir que López que Jaime que De Vido que Vudú ¿cómo no lo vas a decir? si todos los días te llenan la cabeza con eso son temas que están todos los días en todos los medios antes tenían el 95% de los medios cuando éramos gobierno el 95% de los medios opositor ahora ese 95% es oficialista y encima ahora compran todo el complejo de C5N en el radio o sea 98% que queda del plata y la 750 y todos los medios alternativos pero entonces te llenan la cabeza otra vez que De Vido que Vudú que López que Jaime a propósito viste que a López no le encuentran los billetes termosellados ¿qué es el billete termosellado? billetes empaquetados al vacío en un plástico no esos no se encuentran se encontraron los billetes sueltos los billetes tienen el ADN que se les dio que te cantan la aposta de quién fue el coimeador ¿entendés? si vos encontrás el termosellado ¿sabés de dónde salió? las empresas más importantes que recibieron el beneficio de construir para el país en primer lugar estaba Techint en el segundo lugar Electroingeniería en el tercer lugar la de Macri y ahí siguen las empresas creo que en el lugar 36 estaba Báez bueno ahí se va a saber si era de Báez si era de Macri si era de Roca pero eso ahora no están los billetes que tienen este ADN del que se los dio que te cantan la aposta de quién fue el coimeador no están vos seguís pensando en eso y yo te sigo diciendo que está bien que coincidimos que tu grieta en este caso es mi grieta que los dos queremos que los chorros estén en la cárcel pero juntos tenemos que proteger a nuestros compatriotas a esos 12 millones que están expuestos al glifosato a esos que el hombre basura quiere que sean envenenados a una cuadra de distancia dejate de joder y cómo hace el gobierno para negar esta realidad para hacerte creer a vos que todo está bien hace lo de siempre prohíbe usar el nombre agrotóxico no se puede decir agrotóxico le pone el nombre lindo a la mierda porque si el gobierno tuviera que buscarle un nombre a las deposiciones te juro borrisquito que te juro lo llamaría a la caca sí materia reciclable con memoria nutritiva no me crees mira un cantero en Urquiza le puso aliviador pluvial natural parquizado un cantero un carril para colectivos metrobús solo falta que a la desaparición forzada de Santiago la llame vacaciones en Chile pero para vos el gran problema sigue siendo la yegua que se te aparecen los sueños húmedos de odio la que una mercenaria a sueldo de Clarín critica porque en medio de la entrevista con Chiche dijo que una mujer nunca está demasiado flaca te distraen mordiquito te distraen te hacen el jueguito de los vasos de metal que un chanta te mueve delante de tus ojos diciéndote ¿dónde está la pelotita? ¿dónde está la pelotita? te distraen contándote que el hombre basura se compró dos plasmas en Chile pero no te muestran que 30 funcionarios de Cambiemos tienen relación con los agrotóxicos y lo mismo y el mismo hombre basura dice que se va a disfrazar de sirenito para hablar del mar mientras Buriales nombra en el ministerio de agroindustria a un aseo de Monsanto yo siempre te digo mordiquito que dejar de ser boludo así terminan siempre las editoriales los editoriales magistrales que escribe Carlos Balmaceda que está aquí a mi lado que dejar de ser boludo es un acto que se hace en defensa propia y a esta altura vos podés pensar que es un poco soberbio pero escuchá de vuelta después como te dije en Radio KUT o cuando me dejen subir de nuevo los videos a Youtube vas a ver esto filmado escuchalo esto que te digo léelo en nuestra página de Facebook va a estar también publicado en vení cuando quieras Leonardo Greco y vas a ver que todos estos son datos son hechos acá no estamos discutiendo ni interrumpiéndonos como en intratables estos son datos y vos tenés todo abajo para escribirme si esto que yo digo es mentira después habla de mi mamá todo lo que quiera me chupa un huevo pero decime si todo esto es mentira comprobá vos tenés que leer La Nación y Clarín te lo recomiendo como te lo recomienda Cristina respecto de sus declaraciones juradas lee porque todo esto está ahí también aunque te parezca mentira y si querés saber de economía el Clarín económico como lo dice siempre acá el maestro Rachid es lo mejor que podés hacer porque ahí no pueden mentir ahí no pueden mentir te mienten en la página 1, 2, 3, 5, 7, 22 pero en el económico no pero vos todavía seguís creyendo que está bien que Bergman se disfrace de hombre basura para hablar de los basurales ¿sabes qué? mira hablemos de lo que importa pero por sobre todo resolvámoslo vos y yo resolvámoslo hablemos de que la indigencia aumentó que la mortalidad infantil crece en la ciudad de Buenos Aires donde te ponen cabinas antiestrés con dos cachorritos para que acaricies ustedes que son tan buenos para las farsas disfrácense de pobres y hablemos de la pobreza pero si siguen así cuando vengan en noviembre los aumentos de luz de gas de colectivo mientras siguen aumentando sideralmente una deuda externa que no vamos a poder pagar y de lo que vamos a hablar ahora con con Delfina Rossi cuando como decía el general el pueblo se canse y haga tronar el escarmiento cuando pase todo eso ¿de qué se van a disfrazar?